Estamos esta noche para compartir lo nuestro con todo el mundo Y hablando de compartir, Ninel Queremos aprovechar este momento Porque si es cierto que vamos a festejar También es cierto que no estamos cegos Así es Quiero que recemos por la paz en Venezuela Recordando que todos los latinos formamos parte de lo nuestro Exactamente, William Y pues queremos mandar mucha fuerza para Venezuela Con este reconocimiento a mi equipo de trabajo Pero más que nada quiero tomar este momento para reconocer Y en el fondo de mi corazón con este momento para decirle que no están solos Fuerza a mi gente No pierdan la esperanza No están solos, que Dios me lo bendiga Muchas gracias Quiero dedicar este premio Yo pienso que si es un común denominador Que estamos uniéndonos todos los que tenemos el poder de este micrófono Para apoyar a Venezuela Con todo nuestro amor, nuestro respeto Y también quiero aprovechar para mandar un abrazo A mi país, México Y en especial a mi estado, Michoacán Adelante, Michoacán Gracias Por su misericordia Y le pido con esa misma misericordia que toque todos los corazones de mi patria hermana Venezuela Pedimos paz para Venezuela Y le dedicamos esto a todos mis fans de allá No solamente estamos reunidos para celebrar las fiestas Sino también para dar apoyo Apoyo a los pueblos que lo requieren No solamente de habla hispana Como nuestro pueblo Venezuela Sino también en Ucrania Donde también tenemos problemas allá Yo creo que un aplauso para toda la raza humana Que es lo que se nos olvida Es lo que merecemos Estar aquí Gracias Gracias América Latina Y también nosotros como mexicanos También estamos con toda la gente venezolana Que en este momento está sufriendo Felicidades Arriba los latinos Viva México también Seguro Antes de continuar Tienes algo para mí en el corazón, Pedro ¿Verdad? Claro que sí A ver Tengo aquí en el corazón La voz de todos los estudiantes venezolanos No están solos Venezuela No estás sola Oye El mundo te está viendo El mundo te escucha Estamos contigo Estamos contigo Ahora sí Es muy difícil Sonreír en este momento Pero queremos agradecerle A todas las personas Que alzaron su voz Por nosotros Pero es momento ahora De que alcemos la voz Por un país En el cual se perdió El respeto a la vida Por un país Donde el fanatismo Por las ideas Ha dividido A un pueblo entero Rechazamos Toda la politiquería Que siembra odio Y división Para nuestros compatriotas Acabando la paz Con un país Que hace poco quedó Como los más alegres Y más felices del mundo Viva Venezuela Libre de violencia Fuerte Venezuela Fuerte estudiantes Así es Así mismo es Inel Sí ¿Cómo han cambiado Los tiempos? ¿Por qué lo dices? Porque últimamente Si Si querías Arriba Venezuela Por supuesto Arriba Venezuela Venga que se sienta Arriba la libertad En Se Arriba